Y os digo, hoy en este día quiero tocar este tema a pedido de los cuidadores de Cuidalén y a pedido de muchos pacientes y cuidadores que les toca cuidar a algún familiar sobre qué hacer ante un paciente que se pierde o está agresivo. Por ejemplo, imaginate, está en la internación, lo pasan de terapia, ¿sabe? Y de repente se pone, está bien unos días y después se pierde, se pone agresivo, entra a pegar. Y voy a decir, ¿qué le pasó a mi papá o qué le pasó a mi familiar? O de repente se puede pasar en la casa. Bueno, si es un adulto mayor, puede que este paciente tenga lo que se llama excitación psicomotriz. Así que acompáñame y te comento de qué se trata esto. Mi nombre es Germán Ramírez, soy médico especialista en cirugía general y del aparato digestivo. Bueno, quiero comentarte un poquito qué es el síndrome de excitación psicomotriz. Bueno, no es una enfermedad en sí misma, es una conducta que puede ser manifestación de una gran variedad de trastornos tanto psiquiátricos como orgánicos. Fijate que acá, en esta imagen, vos ves varias cuestiones orgánicas, ya sea desde, por ejemplo, un paciente alcohólico que no toma o un paciente que dejó de tomar su medicación para la depresión, o uno que tiene Parkinson o no, sino personas que tienen una hipoglucemia, por ejemplo, pueden tener lo que se llama este síndrome de excitación psicomotriz. O sea, es un síntoma, no siempre es sinónimo de una enfermedad mental. Agitación o inquietud psicomotriz no es igual a violencia, eso también quiero aclarar. Por ejemplo, es diferente un paciente agitado que un paciente agresivo. El paciente agresivo es aquel que presenta un tipo de respuesta emocional y una conducta extrema, pero está controlada por diferentes emociones, ya sea por frustración o por ansiedad. Algo importante, ni todos los violentos son enfermos mentales, ni todos los enfermos mentales son violentos. Ojo también con eso, ¿eh? Fijate, esa cuestión hay que tratar de detectar. Y acá tenemos lo que se llama el delirium. El delirium, generalmente, tenemos tres partes. Es un síntoma, el delirium es un síntoma. Los pacientes, generalmente, de repente, pueden tener dificultad para mantener la tensión, desorganización del pensamiento, alteración a nivel de conciencia. Puede tener aumento o disminución del tipo, depende del tipo delirium. Puede ser un paciente como este, que es un paciente agitado, excitado, que quiere enfermedad de base, pero está hiper excitado. O tenés el otro, el confusional hipoactivo, que es ese abuelito que no se mueve, disminuye la respuesta a estímulos, no tiene agitación o sino también puede ser mixto. ¿Sí? Todo cuadro del delirium se da por una o varias causas orgánicas subyacentes. Pueden ser entidades no psiquiátricas o pueden ser entidades psiquiátricas. También hay pacientes, por ejemplo, con problemas psiquiátricos como psicosis, esquizofrenia o trastornos afectivos que pueden desencadenar una enfermedad mental. Por ejemplo, causas psiquiátricas pueden ser, generalmente, se da en pacientes con esquizofrenia o un episodio maníaco o un episodio depresivo. O puede ser no psicótica, que se dan crisis de angustia, crisis histérica, trastorno de personalidad. O sea, lo que quiero decirte es que en el delirium no siempre hay un trastorno psiquiátrico atrás. Generalmente es un viejito que siempre anduvo bien y que se empieza a confundir. Puede tener alucinación o delirio. Generalmente es agudo el cuadro y mayormente a la tarde. ¿Sí? Entonces, generalmente hay una causa subyacente. Vamos, hay un instrumento de valoración que nosotros le damos a nuestros cuidadores en Cuidalen, que es el CAM. Hay una serie de preguntas donde uno contesta sí o no. Por ejemplo, donde le preguntamos al paciente y eso nos permite determinar si tiene o no un delirio. ¿Sí? Si le interesa, después escribanme abajo en el comentario y yo les paso esta información. Bueno, ¿cómo tenemos que actuar? Porque acá lo muy importante es cómo actuar así. Porque lo primero es la seguridad tuya. Cuidado de llevar cadenitas, aro, lugares donde se pueden prender por vos, digamos, y te pueden lesionar, como en este caso le agarró al médico. Uno tiene que actuar con tranquilidad sin dejarse llevar por los nervios, hacer caso a un insulto que se presente. Hay que controlarse, ¿sí? Controlar el escenario, la seguridad del escenario. Después centra tu lenguaje. Tu lenguaje tiene que ser suave, con una voz calmada, pero firme. Y acuérdate que tenés que transformarte en un negociador. En primer lugar nos preocuparemos por las necesidades elementales. Lo que vamos a escuchar, las demandas, vamos a tratar de averiguar qué se siente mediante preguntas concisas, cortas y directas. Después también trata de controlarte vos. Debes valorar si toleras el acercamiento. Si toleras el acercamiento y ves que no va a haber problema, bueno, ahí le tomas la presión o le tomas el pulso o la saturometría. Eso te puede ayudar. No es extraño también si, por ejemplo, vos ves que es una situación ya más complicada. Bueno, en ese caso avísale también si está internado a la enfermera o algún familiar o mantenerte cerca de la puerta porque es importante también tu seguridad, ¿sí? O puedes recurrir a un personal de seguridad en el caso de que esté internado. Bueno, ¿y cómo manejamos este paciente? Bueno, hay un tratamiento no farmacológico que tiene que ver con la medida de control ambiental. Muchas veces mantenemos la iluminación natural durante el día y a la noche oscurecemos. Esto trata de evitar este delirio, si se quiere. Mantener el orden en la habitación, evitar el ruido innecesario y facilitar un timbre de llamado. Hay cuidados de generales, si le duele tratar de controlar el dolor, si podés retirar precozmente lo que sea la sonda, catéter, etcétera, lo hacemos. Tratamos ajustar los horarios de los tratamientos respetando el horario nocturno. Y también hay que controlar lo que come, una buena hidratación y una buena eliminación. Cuando te comunicas con el paciente, es muy importante presentarte antes de la atención, llamar al paciente por su nombre, no usar esos definitivos como abuelita, abuelita, no. Por el nombre, ¿sí? Juan, ¿cómo estás? María, ¿cómo estás? Evitar el tono de voz adecuado, cara a cara, evitar tecnicismo y acceso a información. No use el lenguaje infantil, escuchalo atentamente, no lo ignores, no le grites. Abuelo, ¿qué está pasando? No, hablale bien. No forzarle ni discutas con él. Nuestros quinesiólogos también nos recomiendan, en Puyalén, por ejemplo, que usar el delirium. Si no es posible la deambulación, sentarlo en una silla. Y nosotros tenemos tres pacientes, el totalmente inmóvil, el que se mueve algo y el que puede movilizarse. Bueno, trata de sentarlo. Procurá mantener rutinas, por ejemplo, ver televisión a tal hora, la deambulación, lecturas, lee, lesbo, eso ayuda. Es importante la orientación temporal-espacial. Muchas veces, proporcionarle información sobre su estancia, el motivo de su ingreso, su ubicación. Importante saludarlo, preguntarle su nombre, dónde se encuentra y reforzar dónde se encuentra. Tratar de hablar con él, autorizar el uso de objetos personales como audífone, protesidentales, lentes, alguna ojota o algo. Eso es importante. Tratar de evitar las siestas muy prolongadas y siempre darle bebidas. Alguna bebida tibia, un té de manzanilla, de valeriana, antes de acostarse. Es importante cuidar la medicación, porque muchas veces estos abuelitos, el tema de la medicación es un problema y evitar ruido en los pasillos y en enfermería si el paciente está internado. Por eso muchas veces todo esto, nuestros cuidadores o nuestros enfermeros lo saben y lo llevan a cabo en lo que es la internación domiciliaria. Lo que es la ingesta, fomentar y controlar la ingesta líquida, que tome mucho líquido, sobre todo si no le gusta, acuérdate que el adulto mayor no va a tener sed, no va a tener hambre, pero ofrecerle cada dos horas algo que tome, facilitarle el uso del baño programado y el acompañamiento familiar, incorporar a la familia o al cuidador principal en los cuidados para capacitarlo. Como cuidador nosotros muchas veces capacitamos y acompañamos y fomentar el acompañamiento diurno como nocturno del paciente mientras se encuentra hospitalizado para hacer un ambiente más conocido. Lo que no debemos hacer es mostrar con una conducta defensiva ante su reacción, recriminar y retarle por su comportamiento, no comunicarse, o sea, no controlar la escena, vos tenés que tener, no vayas a comunicarse y tenés bloqueado el espacio de salida o si hay objetos peligrosos. Nunca debes dar órdenes contundentes utilizando imperativo, vos tenés que hacer tal cosa, no, no le dejes solo creyendo que su adversidad se calmará estando solo. Y bueno, no crear espectadores innecesarios, si hay mucha gente, trata de sacarlo, si hay espectadores innecesarios, recurrir a la contención como último recurso. Y bueno, ¿y qué es la contención? Muchas veces se usa por seguridad al paciente para proteger vía o sonda y para evitar la fuga. Es una medida temporal, hay que retirar lo antes posible esta situación y procura siempre el bienestar del paciente. Esto es importante. Vos tenés que dejar escrito en la historia clínica, explicarle a los familiares que ellos te autoricen en el caso de necesitar lo que es la restricción. Siempre es importante que cuando vos vas a hacer la restricción estén un número importante de personas. ¿Para qué? Fijate, acá hay cinco donde dos sujetas están los miembros superiores, dos los miembros inferiores y uno la cabeza para que no se golpee. Cada uno tiene su función con anticipación. Explicar el motivo al paciente, mira, vamos a contenerte por esto y nunca deben retirarse las adaptaduras si no hay suficiente número auxiliares. Lo vamos retirando de a poco. Pero algo importante, ojo, cuando haya sujeción, importante registrar en la historia clínica y cuidar, cuidar algunas cuestiones, por ejemplo, la hidratación, por ejemplo, que no afecte los movimientos respiratorios, que no complime un vaso sanguíneo, cada 15 minutos ir aflojando los sostenes, ofrecer una sala, una habitación tranquila con buena iluminación, que tenga libertad de movimiento, cuidando obviamente la seguridad y si va a quedar también evitar las úlceras por presión, las compresiones nerviosas, darle algún anticoagulante si el paciente va a quedar mucho tiempo. Pero la sujeción es el último recurso, siempre con consentimiento familiar o después eventualmente y siempre dejar por escrito y el menor tiempo posible. Después viene el tema del tratamiento farmacológico, como acá en este caso. Le damos un fármaco cuando no logramos, bueno, existen varios fármacos como benzodiazepinas, los antipsicóticos típicos y los atípicos que cada uno tiene sus dos y muchas veces se dan dependiendo de lo que tengan. Uno elige el tratamiento, por ejemplo, aloperidol con lorazepam en forma intramuscular o por ejemplo se suele usar aloperidol con prometasina. O sea, dependiendo, hay un tratamiento ya dependiendo del caso en particular y también hay un flujograma bien que por ahí los cuidadores ya tenemos o los profesionales tenemos bien armaditos. Siempre entonces protocolo uno tiene que tener seguridad ya sea cuando la atienden también en el domicilio. Nosotros muchas veces cuando vamos al domicilio la secretaria o la mesa central de operaciones identifica bien cómo está el paciente dependiendo de cómo está vemos el grupo y la cantidad de personas que van a hacer la visita domiciliaria y si vemos que un paciente que está con una excitación psicomotriz muchas veces pedimos apoyo al 911 o a la policía y entramos con familiares teniendo en cuenta todos estos protocolos que veníamos diciendo. También es importante hay factores cuya presencia disminuye el riesgo de un comportamiento agresivo como hoy te decía hay factores personales como la capacidad de adaptación del paciente la buena habilidad social y de comunicación también factores del contexto por ejemplo mayor contacto directo planificado con los pacientes eso ayuda y nosotros tenemos que hacer cosas para tratar de prevenir por ejemplo es sueño fisiológico evitar el uso de medicamentos porque hay ciertos medicamentos que pueden producir delirium corregir los problemas médicos subyacentes si hay infección urinaria si hay hipoglucemia tratarlo si le duele tratarlo porque el dolor es un factor de riesgo para generar delirium favorecer la ventana con vista al exterior la terapia ocupacional darle al adulto mayor que haga algo eso todo ayuda el tema de que consuma frutas que consuma mucho líquido que consuma pescado el celebrar los éxitos en la vida si vos vivís lejos o si el familiar vive lejos por ejemplo ahora que nos toca una situación de pandemia llamarle al adulto mayor eso ayuda también el tema de utilizar evitar alcohol por ahí la higiene dental apropiada el uso hilo dental el sueño adecuado son todas medidas de prevención que nosotros siempre le recalcamos a nuestros cuidadores en Cuidalem y ellos van sabiendo y manejando bueno espero que les haya gustado la idea era compartir algunos conceptos que son importantes para tratar un adulto mayor que tenga excitación psicomotriz o que tenga delirio y bueno nosotros estamos para ayudarte mi nombre es Germán Antonio Ramírez aquí trabajo en Cuidalem Salud acá están los números de Cuidalem Salud donde tenemos internación domiciliaria tenemos planes familiares también tenemos muchas veces cuidadores que van y cuidan en los hospitales o en las clínicas así que bueno si te gustó si tenés alguna pregunta o una duda escribílo en el comentario y yo con todo gusto trataré de de pasarlo y bueno y suscribite para ver más videos nos vemos en la cumbre del éxito chau